La lluvia al caer Mesiatopón, es tan galante y tan gentil que conquistó mi corazón Mesiatopón, es la razón de que yo quiera ser la dueña de su amor Cuando me saludó, entonces sucedió que sin saber me enamoré Me parecía soñar que no era realidad y cuando me besó me desmayé Mesiatopón, Mesiatopón, es tan galante y tan gentil que me enamoré Mesiatopón, es tan galante y tan gentil que conquistó mi corazón Mesiatopón, es la razón de que yo quiera ser la dueña de su amor La lluvia al caer, en el atardecer, me acompañaba al caminar Entonces lo encontré y como no lo sé, sentí que todo comenzó a girar Mesiatopón, 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 es tan galante y tan gentil que conquistó mi corazón Mesiatopón, Mesiatopón, es la razón de que yo quiera ser la dueña de su amor De que yo quiera ser la dueña de su amor Ha ha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!